Qué rico huele el café y cómo duele tu ausencia Este día no es uno más, aunque no lo parezca Estoy sentado acá, sin saber dónde ir Pero mi alma estalla, tratando de abrazarte otra vez Me voy a ir a caminar, a ver si se me pasa Esta locura que ya en mi cabeza estalla ¿Por qué te fuiste ese día? No voy a poder saberlo Hoy solo quiero decirte Que estoy feliz de entender Que cuando uno más ama La libertad aparece Y si no es así No tenía que ser Porque cuando yo te vi Supe que no era por siempre Y en cuotas fui feliz Con poca buena suerte Que casual que fue todo Sin querer te conocí Y ahora también sin querer Ya sé que te perdí Pero el destino es sabio Si es que existe el mismo Y el tiempo y la distancia Dicen que son mis amigos Porque cuando uno más ama La libertad aparece Y si no es así Y si no es así No tenía que ser No, 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 no Porque cuando yo te vi Supe que no era por siempre Y en cuotas fui feliz Con poca buena suerte Porque cuando uno más ama La libertad aparece La libertad aparece Y si no es así No tenía que ser No, 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 no Porque cuando yo te vi Supe que no era por siempre Y en cuotas fui feliz Con poca buena suerte Que rico huele el café 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 Que rico huele el café